Bueno amigos, acá estamos, los medios de comunicación presentes, pero no hay más que solamente unos cuantos mises que saludan. Será posible que podamos obtener alguna vista de una misa. Bueno miren, está justamente sobre la alfombra roja bajando en este microbus. Y bueno, acá tenemos las impresiones. Le tenemos las impresiones y esperamos que puedan ellas saludarnos. Creo que sí. Ahí está. Saludos a acá a las mises de Primera Habana. Tenemos a las mises de Pakistán, a las mises de Líderon, de Filipinas, de Ucrania y de las Islas Mauritrus. Así que bueno chicos, amigos, acá denos un like. Así arriba. Así que no se despeguen de nosotros. Sigamos acá, miren. ¡Guau! ¡Guau! ¡Excelente! Excelente salud acá a las mises. Y bueno, vamos a ver si hay alguna otra mis más. Creo que solamente. No puede ser posible. Tiene que venir alguna más. Tal vez que sí. Bueno, vamos a seguir con imágenes acá y médicas y vamos a seguir enfocando acá. Excelente. Vamos a ver si hay algún saludo. No, pues por ahorita creo que van directo al ingreso total del Palacio Nacional.